Top 8 personajes que parecían buenos pero en realidad son malos En el puesto número 8 tenemos a Bills Legends Ltd Y este es un personaje que fue bastante pedido y interesante Ya que chicos como ustedes saben Bills es un personaje bastante fuerte en el anime y manga Pero resulta que este también fue el primer personaje en Legends Ltd entre comillas Pero igual fue una gran sorpresa cuando lo trajeron Pero obviamente su destacada vaina es que no tiene nada destacado Y es un personaje super inútil ya que ni siquiera cuando salió era algo a lo similar al anime o al manga Simplemente era un personaje super mega malo que simplemente no hace daño Al día de hoy incluso con el Senkai que tu le puedes dar Incluso con lo que es el Equipment de Platino al máximo en Awakened o Despertado No puede hacer nada, es un personaje bastante inútil que por mucho que tu le tengas bastantes cosas No va a hacer nada, ni Senkai 7, ni 7 estrellas rojas Ni lo que es Platino en Z Plus, no va a hacer nada, ni siquiera con Senkai Bench Así que es un personaje que simplemente se va a quedar ahí en el olvido Y que siempre fue un personaje malo a pesar de ser un dios de la destrucción En el puesto número 7 tenemos a Goku Super Saiyan 3 rojo Y estos son de los primeros personajes del juego Pero como ustedes saben el Super Saiyan 3 es una transformación bastante interesante Obviamente Y pues como personaje debería ser mucho mucho más fuerte Pero claro cuando trajeron esta versión venían en los banners de Ultra Space Time Que ya no existen hoy en día Y claro la gente pensaba que tan solo por ser el Super Saiyan 3 sería bueno Pero este ni siquiera en su fecha de salida pudo hacer algo decente Ya que su Z-Hability bufea al equipo de Rojos y no al equipo de Saiyans Así que ni siquiera lo puedes llevar en un equipo medio decente Pero claro nosotros fuimos impactados por la aparición en el anime Que obviamente este desplegaba Porque claro es el Super Saiyan 3 la máxima transformación de Dragon Ball Así que bueno vamos con el siguiente personaje Ahora tenemos a Goku Super Saiyan Blue Revival Este personaje viene del combate contra Hit Después de la saga de Trunks Después de la saga de Goku Black Y en ese momento el auge de los personajes Revival era muy alto Y claro si traían personaje Revival eso significaba que el personaje iba a estar roto Pues resulta que anteriormente tuvimos lo que fue Gohan Legends Limited Que fue un personaje Revival y también Cell que fue el primer Revival del juego Pero claro en ese momento pues digamos que si eran algo útiles Pero este Goku salió con el defecto de no transformarse en algo diferente Así que fue algo decepcionante Pero no solamente eso ya que el personaje tampoco era como tan útil A diferencia de los otros Además de que si no estoy mal en ese tiempo trajeron a Bills Anti Revival Así que fue un personaje que decepcionó Que a lo último pues no tenía como tanta ventaja Ya que por ejemplo Gohan Revival resucitaba como con el 70% de la salud Y Cell resucitaba con el más o menos 100% Vale si 100% Pero este Goku resucitaba con el 30% de salud Que prácticamente no era nada Así que un personaje que simplemente no le dieron como ese boom de Cell Revival Ni siquiera le cambia los movimientos cuando revive Así que digamos que es algo mid tanto en animaciones Tanto en estadísticas de combate Siendo un personaje que simplemente ya está es bastante malo Así que vamos con el siguiente puesto Ahora vamos con un personaje de aniversario bastante interesante Y este es Bellito Blue Púrpura de tercer aniversario Y claro obviamente por el hecho de ser Bellito La gente pensaba que iba a estar roto Pero nada alejado de la realidad Ya que era un personaje normal Y en ese momento el auge de los Legends Limited se estaba notando mucho Y también un poquito los Enkais todavía tenían fuerza ahí en ese momento Así que un personaje normal no podía ser mucho en esos tiempos Así que lo mejor que se podía hacer era simplemente colocarlo de Bench quizás Pero este Bellito pues aunque voy a decir que es relativamente bueno Entre comillas En ese tiempo no lo fue Ahí teníamos a Gogeta Super Saiyan 4 Y bueno Zamasu Y bueno otros personajes por ahí Así que no se le daba mucha importancia Fue un poquito decepcionante Ya que la gente prácticamente no lo usó Es un personaje que está bien Pero a ver es como si hubieran traído a Jiren ¿No? En este quinto aniversario Pero menos fuerte ¿Vale? Dejémoslo ahí Así que esa sería la situación del Bellito Blue Púrpura del tercer aniversario Ahora vamos con otro personaje de aniversario Pero en esta ocasión sería de cuarto Ya que este es Vegeta Transformable ¿Vale? Que es un Vegeta que está de Super Saiyan Y pasa a Super Saiyan Blue Yo creo que todos coincidimos que este es un personaje muy decepcionante O sea apareció con el trailer de Goku Ultra Instinto Dominado Y algunos pensaron que este personaje iba a ser Legends Limited también Pero no resulta ser un Sparking normal Pero hay Sparking normales que por ejemplo son meta o son algo buenos Por ejemplo este año Jiren lo que fue un gran personaje Obviamente incluso mucho mejor en algunas ocasiones de Goku y Freezer Pero bueno digamos que con Vegeta esta cosa no pasó Porque fue un personaje que hace cero daño Que es bastante probable de que te lo deleten muy rápido Y que prácticamente no puedes hacer mucho Incluso yo lo he llevado en equipos donde se bufea mucho mucho más Y tampoco por esas Digamos que 100 Kai Bench por 5 con buffos de Bardock No ni siquiera con eso ni con equipos buenos Así que personaje decepcionante que ni llegó a los talones Del Ultra Instinto Dominado en ese momento Y pues a ver yo como les digo Hay personajes Sparking que si logran su cometido Por ejemplo Zamasu Azul del Legends Festival pasado Que todavía sigue meta hasta el día de hoy Ya casi va a cumplir un año si seguimos así Así que no sé chicos Díganme en los comentarios que piensan de este Vegeta Bastante decepcionante para hacer este aniversario Pero bueno es lo que es Ahora vamos con Tenshinhan Anti-Risi Rush Y la cosa vale para colocarlo aquí Es que una mecánica tan poderosa Debería estar como en un puesto de este estilo Ya que bloquear un Risi Rush Suena bastante bien en los papeles Pero digamos que este Risi Rush de Tien O este ya sabes anti-cadena devastadora No es tan eficaz como el de Go Freezer Que lo puedes hacer en cualquier momento Al cambiar con estos dos Lo que pasa es que con Tenshinhan Esta poderosa mecánica Pues tienes que cumplir algunas cosas Y requerimientos Por ejemplo Que tengas tres oponentes vivos Por ejemplo si tú mataras a Por ejemplo a Vegito Blue Y queda Goku Black Y Goku y Freezer Pues ya no podrías hacer el Anti-Risi Rush Obligatoriamente tienes que tener Tres enemigos ¿Vale? Para que esto se haga Y pues la idea es que El oponente ¿No? Haga el Risi Rush primero que tú Esa sería como la La cosa ¿No? Ahora Si tú estás con Tien Y te hacen el Risi Rush a Tien Pues ese Tien no puede hacer Lo que es el Anti-Risi Rush Tiene que estar como de banca Tiene que estar de aliado Ahora El enemigo si le puede hacer El Risi Rush No como Go Freezer Que a lo último Ellos lo bloquean Desde el inicio Pues con Tien Tien Tienes que esperar A que el enemigo Elija la carta Y tú también Y si tú fallaste Digamos que la prevención De la carta Pues ahí sí Tien Va a actuar Pero si tú la adivinaste Pues como la adivinaste No vas a recibir el Risi Rush Así que Lo que va a pasar Es que prácticamente No funcionará la mecánica Porque pues ya acertaste Y no es necesario Quitar el Risi Rush Que ya se quitó Espero que me hayan entendido Más o menos Pero así es como funciona La mecánica de Tien Tiene muchas condiciones Dejémoslo ahí En la mente Para que no se hagan Muchas cosas En la cabeza ¿No? Así que Vamos con el siguiente Personaje Ahora vamos con el gran Picoro Naranja Un personaje que En realidad Parecía que iba a ser Muy bueno Porque A ver Si comparamos A Gohan Bestia Que prácticamente Rompió el meta Por 5 meses 6 meses Pues A lo mejor Su compañero O su maestro En esta ocasión Picoro También podría ser Lo mismo Quizás ¿No? Bueno Es lo que se supone Que debió pasar Además de que Es un personaje De aniversario Un personaje principal Y Esto Claramente No pasó Siendo un personaje Que a lo último Pues Poco se le puede hacer En el campo De combate Y se podría decir Que es como el caso De Goku Blue Revival Pero en esta ocasión Pues está más detallado El personaje Porque si cambian Las animaciones Es Legendary Finish Así que A ver Es digamos que Similar Pero en realidad No tanto Ya que es un personaje Que está bien hecho En cuanto a animación Y modelo 3D Pienso que está Bastante bien hecho Pero de manera De combate Pues no puede hacer Mucho La verdad O sea Tiene muy poca salud Le faltan algunas cosas Como Por ejemplo Que se quite mucho El tema de las cartas Cuando se transforme Porque la defensa De este Orange Picoro O sea Cuando está transformado Es muy baja Y yo puedo Digamos que entender La razón Porque obviamente Es un personaje Revival Tiene dos barras de salud Pero igual Creo que todavía Le faltaba mucho ¿Vale? O sea Por ejemplo Gama 1 y Gama 2 Que son personajes Que simplemente Triunfaron Y ya está Porque son muy buenos Es un medidor único Es brutal Pero Simplemente se fueron Por el tema De Vegito Blue Si Vegito Blue No hubiera llegado Tendríamos los gamas Todavía en el meta Pero bueno Eso no pasó Porque llegó Vegito Y pues Con Orange Picoro Poco se puede hacer La verdad O sea Le faltan como Cosas a A colocar Diría yo O sea Es que el daño Es casi nulo Por ejemplo Con lo que es El Picoro Awakened Y con el Orange Picoro Tienes que recibir daño Para completar su Gauche Y hacer el máximo poder Pero esto Bueno No suele pasar ¿Vale? Porque Antes de que Tú tienes el medidor Único Es probable De que te eliminen Al personaje Te lo digo Por experiencia ¿No? Porque me ha pasado Así que Ahí lo tenemos Obviamente Pues si quieres Digamos que Tanquear un Rising Rush Con este Pues está bastante bien Pero Normalmente La gente sabe Cómo baitearte Para que no lo hagas Así que Vamos con el primer Puesto Que este Se lo lleva Goku Super Saiyan 3 Y Vegeta Super Saiyan 2 Los personajes Que terminaron La infancia De muchos Son los peores Vamos a hablar De lo que es Esta unidad Gente Ya saben Duales Que prometían Bastante mucho O sea Se vean muy Se ven muy Muy brutales O sea En cuanto a animaciones Son increíbles Voy a decirlo Pero En cuanto a combate Son lamentables O sea La verdad es que es así El mismo caso Que Orash Picoro Pero en esta ocasión Con duales Y no reíben Así que Imagínate eso Si no reíben El problema va a estar Mucho mucho más Constante Porque Te los pueden deletear De muchas maneras Su habilidad Del Tema de última estancia No funciona Digamos que Del todo correcto Ya que Pues Vegeta Aunque sea Mucho Tema de defensa A lo último Te pueden bitear Tú no puedes cambiar A diferencia de los gamas Que tú si puedes cambiar Pues con Vegeta Tú no puedes cambiar Pero el enemigo Si Se ya es Rizirash Pero Para derrotar a ese Vegeta Solamente tú tienes que acercarte Un poco Bitearlo Que él haga la carta verde Y con que tú Ya hagas el combo Lo derrotas Y el modo última estancia Pues se rompe Que sería como la técnica Insignia de estos personajes Ahora Lo que pasa Es que cuando tú Haces esta técnica Digamos que Lo logras hacer Digamos que Logras hacer el modo Última estancia Pues tampoco es que Haga un daño muy brutal O sea Hace daño a los tres personajes Pero Tampoco te creas Que va a ser algo Muy muy brutal Y ya está Así que Un personaje Que sin duda Pudo haberlo hecho mejor La verdad O sea Me parece incluso Como de aniversario Como de segunda parte Diría yo Pero No pudieron lucirse Por su falta de defensa Voy a decir sobre todo Pero también Por su complejidad De hacer la mecánica De hacer el modo Última estancia Si fuera como Los Gamas capaz Y si le agregaran Un poquito de defensa O de mecánicas Trampa Posiblemente Este personaje Hubiera durado Más en el meta Así que chicos Díganme en los comentarios Que otro personaje Podría estar En un top Como este En plan Personajes que parecían Buenos Pero en realidad Son malos Así que Gente Nos vemos En el siguiente Video Con Más